3 días y va a estar bien ahí te la van a arreglar yo no uso la pantalla ahí tiene hola bienvenidos y bienvenidas a esta actividad que hicimos un conjunto entre cine UDD y periodismo UDD donde tenemos a un bienvenidas a esta actividad que hicimos en conjunto en la facultad de comunicaciones entre cine UDD y periodismo UDD porque tenemos invitado un invitado muy especial es Alejandro Ricares que es fotógrafo que nos va a contar un poco su experiencia desde la fotografía el fotoperiodismo y sus realizaciones más audiovisuales en base a la fotografía entonces por eso conectamos los contenidos que después se dirán los alumnos de turismo de talleres de edición y también los alumnos de cine de dirección de fotografía porque sabemos que la fotografía fija en este caso es la base de la fotografía y lo que pasamos en dirección de fotografía así que los dejo con nuestro gran invitado bueno, queremos agradecer a los amigos de FUJIFILM que vinieron también y que nos están apoyando con esta actividad que cuando ellos hicieron la gestión y estamos haciendo transmisión en vivo también con ellos y eso así que los dejamos con Alejandro después la idea es que hagan preguntas sobre los temas que les van a interesar sobre la charla y sobre la fotografía en general creo que nos puede servir para ambos ámbitos ya, si los dejo con Alejandro que los cuento un poco bien y luego de su trabajo gracias Alejandro hola, ¿cómo están? gracias por venir muy contento de compartir mi trabajo con ustedes gracias a UDD por invitarme y a FUJIF por hacer lo posible yo soy fotógrafo documental hace 20 años casi y gran parte de mi trabajo es el desarrollo de historias de largo lento esa es una parte es un mismo proyecto yo me dedico principalmente a desarrollar proyectos personales desde ahí yo consigo fotos y los comparto en libros mi otro trabajo fue durante 13 años de editores de fotografía de la revista de Kirin hasta finales de 2018 y también tengo una editorial que se llama en lugar ediciones y hago libros de fotografía les voy a partir mostrando todo el tiempo para que no me damos mucho tiempo este es un set de fotos que subí a mi página para mostrarles más o menos el trabajo que yo hacía en la revista de Kirin les quiero mostrar esto porque para mí fue muy importante trabajar en esta revista porque nosotros salíamos solamente los días jueves entonces generalmente me golpeaban los otros medios con fotografía si me tocaba subir una marcha o alguna noticia importante yo tenía que esperar la otra semana más a ti ¿qué hacía yo? para poder hacer una revista semanal tenía que ser muy creativo en la calle y muy observador para tener para darle una vuelta a ver voy mostrando una foto y voy a conversar si quieren hacer preguntas durante la presentación no hay problema nos esperemos al final podemos tener una conversación ¿ya? este set que hizo vamos a partir con esto que es como una intro al final de trabajo que hice para el de Kirin que había una agencia internacional por ejemplo es un trabajo de la primera foto la cartera que viene ahí de tierra del pueblo entonces en general yo tenía que buscar y darle una vuelta a las fotos que fueran un poco más distintas de lo que se comunicaba no de lo que se hace sino de lo que se publicaba en Chile en ese momento y son fotos más tradicionales entonces en general yo tenía que mirar distinto y mi trabajo consiste hace 20 años en estar en la calle en diferentes lados por ejemplo esta foto está acá esto es el funeral de Iván Flor Vila si saben la historia de ella a mí me tocó viajar a Haití a su funeral esta foto de este perro a mí me tocó ir a cubrir la Olimpíada de Brasil no tiene nada que ver con la Olimpíada pero como en el clínico en ese momento no podíamos presentar fotos tener fotos de deportistas me llegan a golpear toda la agencia en la historia de la agencia no tengo letras súper grandes tenía que darle la vuelta y contar lo que pasaba cotidianamente en Brasil durante la Olimpíada este tipo de fotos acá entonces donde voy yo con esto es que siempre cuando uno está trabajando en imágenes sea video foto y hasta el final hay que darle una vuelta siempre hay algo que mostrar que no es lo tradicional por ejemplo esta foto de acá me tocó un reportaje donde empezaron a llegar los haitianos a Chile entonces la mayoría de los medios de esa semana tenían la foto de los haitianos en el aeropuerto ¿cierto? no sé si lo vieron alguno eran los haitianos llegando al aeropuerto esperando que los dejaran entrar nosotros publicamos la nota con esta foto era también la libertad que tenía yo en esta vista que yo podía trabajar con fotos más conceptuales por decirlo de una manera o más abiertas esto también es de los haitianos cuando llegaron ahí está empecé a cubrir la llegada de ellos a la población de los locales por ejemplo y es una foto que no es tradicional si tú vayas la descripción por ejemplo van a tener la foto de marimonio haitiano va a ser la clásica foto si imaginamos todos de marimonio haitiano ¿cierto? ellos con su cara completa lo que nosotros intentábamos era dar una vuelta estética sin dejar de lado la noticia y mostrarla de otra manera en ese momento cuando ya empezaron las redes puestas yo estaba haciendo un salón y explico el segundo entonces el problema de las redes puestas fue que un vertedero visual es muy difícil ser creativo y tener algo distinto es lo que les va a pasar a ustedes ahora como saben y se van a encontrar con un vertedero visual en cine o en periodismo foto mucha info y por eso es que van a centrarse en darle la vuelta esto también es parte de la cobertura de la Olimpiada en Brasil que era el cotidiano ese es como mi ejercicio el cotidiano que es lo que pasa en el día a día para mí ahí está la importancia cuando uno fotografía o el fin fotógrafo o su vida cuando fotografía en el día a día el cotidiano son momentos más lentos de la vida donde la gente no le pone mucha atención yo creo que ahí pasa mucho esto del terremoto del 2010 ahí yo fui súper golpeado porque yo ni siquiera tenía me fui 10 días a cumplir el terremoto y no tenía ningún computador eso andaba viviendo un computador por las calles no se tenía que lograr no tenía nada no tenía nada porque yo partí se fue el terremoto se partió el edificio se cerró la puerta y me fui y me golpeaban todos los medios no tenía como que publicar lo mismo entonces ahí también tenía que empezar a contar de otra manera la historia ahí yo trabajaba muy bien tenía un muy buen equipo de periodistas era un muy buen equipo ¿por qué? porque los periodistas pensaban en imágenes ¿ok? no sé yo tenía un compañero real él me decía como ah qué imágenes hacemos ellos ya tenían pensado en imágenes y iban despejando el camino y a la vez yo también era un oyente y un avio observador para transmitirle la historia cuando uno está fotografiando esa historia el periodista está por otro lado uno siempre tiene que estar escuchando todo y observando todo sorprendiéndose con todo uno tiene que estar en la disposición a que todo lo sorprenda esto es el incendio en Santa Gólica esta foto es de ventana o reportaje de ventana si se fijan en general mis fotos facilan mucho por los espacios cotidianos estas son fiestas del norte y así vamos viendo retrasos que yo decía para la revista esto era por consumo marihuana la generación y toda esta base el ingenio está funcionando eso por ejemplo el tramo simpático porque nosotros nos tocaba buscar historias al final nos maquillábamos en el entrevistado nos arreglábamos y tratábamos de buscarle la vuelta pero sin tocar el espacio natural de las personas y también buscábamos historias raras eso es lo bueno que publicábamos historias raras eso es muy bueno en redes ahora también se mantiene o en medios de comunicación digitales se ha vuelto muy tradicional se sigue olvidando las historias raras son muy ricas este era un grupo de señoras de Batuco que estaban juzgando sus plazas de los basaltos aquí tenemos una foto con otro postaje largo fue muy bueno porque yo lo vi hay que rastrear los diarios chicos creo que lo encontré en la cuarta de algún lado y ahí fuimos a hacer la historia y eran 10-15 señoras de las mayores que estaban con sus escopetas juzgando sus parcelas una historia muy entretenida y solamente hablando la foto que está al lado esta es una historia que se produjo la periodista de Jorge Rojas sobre los muertos ahistianos cuando llegó la ola grande de ahistianos a Chile muchos de ellos murieron por el motivo apendicitis que se dio de no tener documentos estar solo acá terminaron en el servicio médico legal durante un año o dos que sus familiares no se venían a sacar entonces rastreamos esa historia esta foto de acá cuando esta mamá logró sacar a su hijo después de un año del servicio médico legal para yo tener esa foto estuve tres meses con ella buscando yendo a tomar un té los viernes tenía algo de tiempo un día para allá con un edificio con un clave hay que estar ahí para la historia tratarlo bien para los reportajes o historias cortas hay que tener velocidad y hay que tener rapidez creativa y hay que observar mucho marchas lo mismo durante el 2011 que cuando partimos como las marchas fuertes también me tocaba cubrir las marchas siempre eran los jueves en general yo salgo los jueves entonces el clink salía los jueves entonces con el clink salía el jueves yo tenía que esperar el otro jueves y en ese camino todo diario me golpeaba con todas las fotos y yo tenía que buscar generalmente con humor cómo yo ilustraba esto y meterle ese tipo de humor a las fotos tenía difícil esta era alguna de las fotos que tenía estas eran otras historias random que buscábamos es el funeral de la catílica de la catílica de la catílica no sé si lo conocen es un transformista muy famoso me ocurrió el año pasado pero no tengo la foto de lo que pasó en la noche pero era más interesante pero no solo mucho en el sistema de hoy ahí carré porque siempre quería hasta el final o volver una y otra vez nunca quedaba solo lo que hubiera pasado siempre trataba de volver una o más de ella esta también es una foto que representa la feria en el norte son abortos de cámaras la foto que viene al lado es del incendio en Valparaíso un incendio un incendio grande también aquí está viendo la luz de lo que hace y ya se había ido toda la prensa conmigo porque esta foto me quedé solo me quedé solo no sé después del incendio que estaba en la ría de Valparaíso y en la noche en un incendio era apocalipsis zombie pero hay que quedarse esconder la cama abrierte con un rincón y ahí era la de esa foto al lado la de esa foto en la calle pero yo usaba este tipo de foto con la de maniquí porque yo semana a semana tenía que tener material visual para ilustrar columnas por ejemplo de Abajar el Museo del Papa Fernández de Constanza Lucho que se yo mi turista entonces yo tenía que manejar material que era bien rando porque yo no sabía lo que iban a escribir pero yo tenía que imaginarme más o menos cómo iba la contingencia ese mes para yo salir a la calle ese ejercicio de salir a la calle como la antigua fotografía es muy bueno te va a dar mucho ritmo y rapidez también para usar cuando tú trabajas tus proyectos en cine o en periodismo muy bueno ese recorrido lo andás mirando porque sí o filmando o grabando este es el divino que yo no sé si lo conocen un personaje muy famoso en las tardes que estuvo este año muy muy famoso este era el tipo de retrato de personajes que necesitábamos en la foto al lado del terremoto en 2010 la publicamos en la foto de la postal que decía no estamos para chip no sé si lo conocen no sé si no se exprimen no se exprimen esto terminamos mal se reconoce esto de Hopeless también tuvo un reportaje en el frío y las muertes empezó a crecer la población que esté viviendo en la calle es más tradicional de esa foto la del lado de estos Coyhaique le hicimos durante cuando fue el tema de la Patagonia sin regresa por ejemplo entonces yo iba ilustrando estos temas estas columnas de estos reportajes con solo paisajes cero personas 50 fotos de solo el paisaje por ejemplo era muy distinto o sea es muy interesante hacer ese ejercicio que es en periodismo si viene un foto de darle la vuelta y buscar otro tipo de imágenes no las tradicionales uno se nutre mucho de los actores y es necesario todo lo original porque el modelo pero también es buena salirse de ahí y empezar a experimentar como eso esa era una foto de voltaje de tierra del fuego cuando llego en el celular me dijeron pero hermano esto no es que es un presupuesto todo es el centro está en el centro pasa ¿por qué no? ¿por qué no? también yo iba a hablar con los periodistas entonces yo me sostengo en la bajada de la foto o en el texto esa foto de voltaje y blog que pisaron que editó ahora en el concierto sobre se llamaba cóndores de porquería era sobre los cóndores que se alimentaban en el vertedero y estaban poniendo intoxicados es como la foto de la empresa que tengo me agarró de un lente en cuanto siento y estuve todo el día me pido en la cima de un solo basura y me intercite por supuesto con los gases y los perros de la otra y ahora esa foto no también vivía pero la tenía entonces también era la vuelta en la historia siempre que buscara la vuelta en la historia sobre todo ahora que no estás contando la historia la historia en su casa como tuvieron hijos lo trataba es difícil encontrar la historia ahora en cámara en todos lados y ahí el mirada en tiktok y van a empezar a arascar a un cabrón chico mostrándole unas rarezas perdidas son muy difícil de mostrar la historia un trabajo sobre trabajo sexual esta foto durante la Olimpia también esto fue cuando fue la contaminación en Chiloé y la última esto también en el reportaje de los avestianos cuando empezaron a llegar y empezaron a morir y a quedar atrapados en el servicio de la Olimpia que también nos muestra un poco que tienen una cultura distinta con la muerte no sé lo que va a dar en Chile es muy raro que puede ser un funeral pero con ellos no tienen otra cultura de la muerte distinta tiene una intro que les quería hacer más o menos el trabajo que yo hice en ese tiempo con un cliente con alguna agencia muchísimo más pero ahora voy a pasar a mis proyectos personales y ahora vamos a partir esto se llama LIM Periferia un proyecto que yo hice desde el año 2017 pero la verdad es que sigo fotografiando porque yo tengo relación directa y yo soy de contacto y siento ante alto una obra más brava pero cerca y dejo amigos ahí y lo que yo buscaba retratar al final era una reconstrucción de un mapeo personal de todo lo que yo había visto este mantuvo una relación entonces a través de mi oficio y también a través de la historia que me tocaba en el clínico empecé a adentrarme más para fotografiar no como alguien que vive ahí sino para fotografiar pues yo necesitaba primero ganarme la confianza obviamente y después lograr hacerme invisible para poder tener imágenes lo que yo buscaba mostrar era la bruta relación de los pobres con la violencia y las drogas en qué momento está el punto de inflexión con los cabros chicos y todo esto empieza a relacionarse esto en esos años porque ahora ha cambiado un montón está mucho más grande entonces tenía feo respondido yo empecé pasé este tipo de trabajo lo fui pasando pero lo vamos a hacer de la realidad de la historia el lugar es peligroso en general o si después les toca el repuntaje van a viajar van a ir a filmar por ejemplo hay una historia muy famosa un grupo que fue a filmar IT y cuando iban a ir a otro revuelto lo robaron todo lo iban a tomar premudio también respaldado fueron genios siempre tienen que respaldar el día que trabajan respaldan siempre la pega es que sepa todos los días hay que conseguir pincel para los trabajos pincel es un día todo el mundo los periodistas fotógrafos documentalistas conocen ese es tu guía local siempre me preguntan cómo hice yo para entrar a esos lugares pincel local gente local puede partir con los dirigentes sociales pero no vaya a ir directo donde los nada ¿el píxel es pagado? generalmente es pagado generalmente es pagado generalmente es pagado porque generalmente tu píxel es hecho cuando tenés un reportaje o vaya a grabar algo no sé te va a ir a la selva a la mazona y necesitas un bote y necesitas trabajar rápido porque no tenés tres meses tenés que trabajar cinco días necesitas un píxel que tenga el bote que tenga la vecina que tenga una pistola que tenga todo y que te contaste rápido ¿sabes? que sea rápido y eso tiene un sueldo diario en dólares en dólares hasta hay una página no sé si existe todavía en donde tú buscas el píxel mañana voy a estar en Sudáfrica no sé si es bueno o recomendado que haga que en España va a ir ¿sabes? proyectos más largos personales como el que hice yo que aquí era más nada medio de un peso usé píxel de gente que conocía que le interesaba mi proyecto que le interesaba que yo pudiera mostrar lo que estaba pasando con los que ahora en algunas poblaciones en el que trabajé en toda la perejera de Santiago principalmente en Fuente Alto y la Vintana pero mis píxel ahí eran por los que yo tomaba cerveza para poder lograr tener esa confianza como no era un reportaje de un mes o de dos sino que yo no tenía fecha después de la pega me había fallado la semana me había fallado me iba a haber un pastillo tomaba cerveza entonces si ustedes ven claro el 2009-2017 son muchos años labiales que prácticamente tenemos pocas fotos solamente ir porque cuesta mucho entrar cuesta mucho tener intimidad cuesta mucho hacerse invisible cuando digo hacerse invisible no funciona cuando yo he visto algo como si ya está es que no estés pendiente de ti porque tú cuando llegas a poder ver estos lugares estás como dos pintadores en ti ¿qué pasa? vivir una visita ¿cómo lograr dejar de hacer una visita y convertirte en un mueble más el lugar? eso es lo difícil vamos a volver a un lugar donde es más peligroso donde es más peligroso la idea es que no te mueve nada no mucho de estar amenazado la levo estoy amenazado o sea me lleve ahí cuatro o cinco años no amenazado un grupo un periodista ahí escuchan bien no sé si no sé cómo escucho hicimos un trabón hicimos un trabón 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 para Sipren Sipren ¿qué pasa? y fuimos a un funeral de uno de los trabajadores que me quedaron en el incendio de la casa de San Miguel era un arco duro o sea la pintora la pintora la pintora la pintora la pintora y me dieron el permiso para fotografiar en la tabú de la calle y si yo no la tengo a casa el problema es que yo no sabía muy bien el detalle de lo que iban a contar en este periodista lo que hizo se consiguió un escáner de los pagos que tienen un helicóptero entonces ese escáner pasa por la población y tiene un tal nivel de detalle que están las casitas y después en un reportaje a dos páginas salían estas casitas con detalle y aquí vienen los tres jarros y en el desbasta y con esas raíces habían impreso antes de salir la revista de lo que pasa llegó a la degua y la amenaza me llegó un día antes que la revista saliera también se fue los periodistas al parpón lo conocemos así que no lo queremos porque así ya estaban funcionando nunca supe que era una fuente estaba contando mala mía si pregúntes siempre los periodistas asombrados muchos meses y yo no salí a la calle mucho rato y a la ley cuando entré hasta muchos minutos como que eran en el narco grado la ley de emergencia al nivel de cristolas que había ese día las 3 de la tarde en la calle y eso era hace 8 años imagínate ahora la mostra en el narco en el narco en la esquina yo no me asustó mucho pero esa subada de lado solo me dejaron fotografiar dentro de la casa y el ataúd se cerraba obviamente y después el ataúd le dieron una vuelta con la calle eso es lo que diría pero ahí me devolvieron porque estaban las bandas sociales tirando balazos o sea me dijeron anda pero nosotros te cuidamos solo en la casa y la vuelta y me escondí en unos postes a la mañana de frente cuando venía pero ahí también hay un fix y un chofe que me está esperando y un permiso de una mamá que mandó a una persona a buscarme que me voy a llegar al auto ahí a mí puede pasar entre la gente que no me a variar en la pasante y al palidor pero había un fix que no estaba nada no tiene nada de malo que no podía pagar lo pagaba y eso puede haber su productor en terreno y hubiera como generalmente hacer algo con cintíxel que me está tratando de la respuesta y decir lo aceptó al final este trabajo es más distinto en ese sentido porque es de largo valiente yo tenía todo el tiempo el mundo y yo esto lo iba mostrando con pequeñas historias que iban saliendo para revistas o para agencias internacionales cuando me llevaban y yo aprovechaba de meterme un poquito más disculpa esas fotos con las pinturas sobre todo como que ahí está en una acción real ¿cómo te involucráis en ese momento en esa sesión? es lo que me decía es tiempo porque si tú vas poco tiempo en general esto no va a pasar porque se van a cuidar no van a mostrar una escena fría en lo que está sucediendo donde hay una visita y tú te dedicas tiempo y tú te empiezas a soltar y te empiezas a hacer imposible aparte empiezas a llegar a hacer como una ciudad bueno el libro de la plática el ruso el fotógrafo donde sabía algo y empiezan a pasar cosas es su cotidiano que es súper importante un cotidiano en la población es bravo es intenso las pulsaciones son son tal duro en peleas son en línea al 90% mientras que hay gente de trabajo como en el otro 1000% es muy bravo entonces la única forma de conseguir eso es sacrificar un poco de salud mental y emergiste de a poco o sea son inmersivos si uno va de a poco pero te inviste ahí te inviste ahí no soltás hubo una foto buena y la soltás y no no eso no es eso lo hemos vivido y ahí esa escena esa escena por ejemplo este cabrano perdía la pasta esa escena nos fue a tirar un palazo al patio una mexicana la mexicana que estaba en esa porque estaba todo con coca hasta el fondo entonces estaba super peligroso un palo como pistola una persona normal que tenía una gran pistola y que vendía un micro traficante yo no trabajé con traficantes yo no podía tenía contactos pero no yo entendía que si me dejaban fotografiar los traficantes ahora no sé pero antes por lo menos no venían nada si te practicaste más grande ahora voy a caer más pero era más peligroso que yo tuviera esas fotos porque si yo tenía una buena foto de agua el problema es que si me metía con los tiburones manchadas entonces nunca me metí más allá tuve la oportunidad y los permisos pero me metí mirar al lado y ya la gente yo lo estoy mostrando acá y gente me espiona en ese momento había cambiado otra cosa la gente tranquila muy micro picante vendía un poco tenía una relación de valencia como que iba a echar y no quería salir echar bueno ¿cómo llegaría ese momento de confianza para confiar en ese tipo que está ahí con la victoria en su radio enfocado hasta el fondo como que sí y que no dispara para arriba y que no te dispara a ti y ya llega un momento que tenés que checar no, no, no yo creo que nunca en ese tipo de situaciones no va a tener esa seguridad no no, no que llegue un amigo de él y te conozca o te conocía y te cogote o te ve y así difícil que te ponga un palazo pero ahí está bien pegado bueno vamos a entender cómo vas a hablar tú cómo te relacionas y tú tienes mucho cuidado no te podía hacer pasar como de la bola hablando como no está afuera un poco como hablando muy empaquetado y es un manejo que hay que tener cuando uno trabaja con gente en general hay que aprender a tener ese manejo como una habilidad para abrir un cierre y pasar de una realidad a la otra hay que desarrollar esa habilidad eso es importante eso es importante voy desarrollando esa habilidad y formarte bien de lo que estoy haciendo con la lealtad con la lealtad también ¿cómo jugáis con eso? porque finalmente soy periodista y también lo podemos hacer con los alumnos que es como la protección que nosotros también hacemos independiente de que quieras denunciar de qué manera lo puedes hacer es que finalmente está creando el clínico el blazo todos los clínico son iguales entonces el tío cómo te manejas con el clínico en ese tema pero para que a ellos no les pase nada usted no es que sí porque para que mañana la PDI me diga ¿qué hiciste? lo trajo con usted un tema de todo periodístico no bueno ahí están blindados le preguntan el IPD entonces tenéis fijado que las personas que aparecen son hechizas o son 22 puertos más a rato no sí ya no 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 en ese sentido ahí sí es la policía ahora cuando ellos me ven y están ahí a la primera vez que yo vio a un lado les digo yo soy fotógrafo y estas fotos las voy a publicar y no solo las voy a publicar en un medio se van a ir a mi web a un medio y probablemente un libro y no si es que todo funciona ¿estamos de acuerdo? sí estamos de acuerdo y en ese tiempo cuando tuve mi moneda de cambio para poder entrar era que yo le regalaba las fotos ahí yo empecé a entrar en mal a hacerme convertir y termina haciendo un piso pero era mi moneda de cambio porque era porque yo te tengo que tener acá le doy el speech de hoy le quiero recratar esta realidad que se dio obra de al área el carro en la bola es como y y entonces esa era mi moneda de cambio que ahora no sé pero los teléfonos son los carajos ah el impreso sigue siendo el impreso pero no 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 ahora no yo sigo yendo yo crecí allá entonces tengo familia tengo familia venida de abajo tengo amigos que son muertos conocidos que son muertos voy para allá porque tengo que ir con todas las especias y en la contacto a eso ¿te ha hecho un trabajo más íntimo con esa historia que tení como familiar es que están metidos aquí al final este es un mapeo personal de lo que yo vi cuando y de lo que vi después cuando volví a trabajar es un proyecto personal porque es donde yo transcurrí no vivía en los barrios más rígidos ¿no? ¿no? pero vivía cerca y transcurrían a mis compañeros de colegio igual entonces me sorprendió porque yo lo empecé a hacer de una manera muy personal y después la gente se sorprendía mucho como que ¿y esto pasa acá en Chile? y eso a mí me volvió el ojo ¿serio? ¿hay tanta gente que cree que esto está en Venezuela? bueno y ahí te das cuenta que funcionó meter a toda la gente en la pereza y a los pobres en la pereza y no nos vemos nos vemos también conmigo y son los problemas que tenemos ahora discúlpate ¿puedo hacer una pregunta? antes tú mencionabas que te había costado un poco como o no sé si te había costado pero que había que haber de tiempo no me va a poder involucrarte ahí pero ¿cuánto tiempo literalmente toma? va a tener el proyecto este tipo de proyectos como este tipo de proyectos puntual todavía no hay lugares que me gustaría entrar yo no puedo entrar en el año 2009 pero lo dejé oficialmente ya el tema ¿sabes? y lo cerré yo le hace un libro en 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 y ahí como que lo cerré lo quise aterrizar porque la carga anímica es muy fuerte entonces me tenía estaba muy cansado quería volver para allá no va a mirar más cosas como esta pero bueno entonces va a depender de las relaciones los contactos, depende de cada uno depende de cómo te lleváis tú con la gente y con tu tema pero mientras más tiempo la comodada y mientras más estudies entiendas lo que quieras hacer y más tiempo está en el terreno va a ser más rápido va a ser más rápido que te vaya a acoplar a esa realidad porque esos trabajos internacionales es más difícil lo bueno de estos trabajos es que te permiten estrenar el ojo los trabajos largo y lento te permiten estrenar el ojo para cuando tenés menos tiempo resuelves más rápido entonces es bueno siempre mantener proyectos personales nunca soltarlos es súper difícil porque no está ganando datos es complicado pero es importante no soltarlos porque ahí uno aprende mucho mucho, mucho más que estar en un diario el diario te da mucho, hermano ahora ya no hay días no sé puedes trabajar en un diario o medio de tele o no sé yo te da mucho más al final hay más de lo y el trato con las personas fundamentales cómo pudiste llegar a fotografiar o a filmar o a filmar o a filmar o no no sé y saber observar lo que está pasando para pasar a llegar a alguien entender cuál es la cultura no sé si llegar a una pola o algo yo entré a algunas casas que eran bravísimas estaban aquí como si una vez entré a una casa abrieron la puesta y venía con un pincel que tenía que claramente en el cuento de licencia no pesaba mucho que no hubo buena onda y me hicieron entrar por un pasillo para conversar con el patriarca en el departamento de dos puestos así que iría y una en la razana o en la razana muy brava muy brava y entré a ese departamento con una fila de mujeres una mujer enojada de chicos que es un viejo sentado al fondo pero yo ya más conocía el sistema entonces no saludé ninguna mujer ninguna no podía saludar ninguna mujer tenías saludar rápidamente cachar que me de las mujeres ahí que es acá rápido y muy rápido tenés que cachar y obviamente el viejo que está no se viene un gran de gente en una tele de nombres y los celos ahí son grandes entonces tenés que tener mucho cuidado el extranjero saludando mujeres en una casa no eso es mal negocio ese tipo de cosas tenés que aprender a leer fundamental y a trabajar a leer es que mira ahora me estás comentando como las habilidades que hay en juego por lo que me está diciendo son como las habilidades ¿hay alguna habilidad otra que hayas que tener en cuenta? ¿algún consejo? estudiar bien los temas no tenés que estudiar estudiar pero voy a trabajar ahora las 10 días estudiarla bien voy a trabajar en petorca perfecto voy a buscar los píxeles que me lleve conocer a la gente primero ese es un mapeo general estudiando bien mapeo general mi gretita todo y tal y nada y escuchando los comentarios no voy desestimar ningún comentario a la señora al kiosco te sonó ¿sabes? el borrachito de la esquina que uno no pesca no y ahí uno tiene que siempre hay uno que es como que el personaje que te guía el que te cuenta cosas ella la raja pero te tiene que darse la vuelta después ¿sabes? el que te cuenta las cosas todo ya lo escuchás el que te va a recibir en petorca no sé yo soy la la dirigente aquí estamos moviéndonos por la sequía porque la señora la re con ella cuando termina eso salir solo sin ella a darte la vuelta escuchando a ti y te lo último siempre escuchando a todos alguna vuelta más un de una dos tres diez un de no se cansen de volver a la revolución un cumpleo un cumpleo un cumpleo un cumpleo ¿te quedó vivir en los lugares de la primera revolución? no no había gustado nunca lo hice no solo he pasado mucho tiempo muchos fines de semana seguidos mucho tiempo muy cansado todo el trabajo todo el proyecto pero no 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 pues yo necesitaba laburar ¿cachai? entonces no me podía ir seis meses a la favela en Río me había encantado hice los contactos intenté hacer lo que no podía estar con el experiencia y me iba a la quiera inmediatamente si alguien lo puede hacer hágate es una maravilla porque este tipo de oficio eso es lo que te permite una cierta realidad es que no lo puede conocer ni como divista ni como policía ni como nada lo que conocí como periodista fotógrafo comentarista cineasta no lo conoce nada es un lujo es un lujo voy a encontrar la vida de otra manera y de hecho cuando yo viajo como vacaciones en el centro de viajo buscándolo posteando porque me salgo del círculo turístico pero soy un sixer y y conozco a la gente y la cámara la cámara sirve para eso para entrar a un lugar que nadie entra o como escudo cuando las dos son muy cerradas entonces es un lujo el problema es sobrevivir como financiero pero si alguien se puede financiar eso le dice lo único que hice fue irme de viaje casi en el medio cuando salí del clínico pero en el infierno tanto para estos proyectos si estaba ahí todos los días llegando no sé la verdad hablamos con un programa también que trabajaba en los partituitarios y se llevó a hacer un proyecto con los carros que ya la van con ahí en el maconcho justo abajo después de tu trabajar de ir se llevó como seis meses con ellos de noche es un proyecto un libro Lucas 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 lo que iba a visitar no no claro no sí claro vivía al final con el tema sí claro no 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 es y y lo lo único sí pero primero tengo dejar mi vida y después asumir el costo psicológico ¿Cómo separáis ambas cosas? No sé si las separáis, ¿cómo se mantenís con tu vida por un lado, con amigos, con tu familia y después como todo este otro mundo, ¿qué es fotografía? Yo creo que es una habilidad también que tienen alguna. Yo la tengo también, la pasé mal con mi familia, así que yo en este problema de chicos y de adolescencia conocí un poco como evitar el dolor, en lo personal ya lo conocía. Y eso mismo lo movía de trabajo. Entonces me permitía más entender un poquito más, evitar un poquito más el dolor ajeno, la problemática, como conocía el lugar, pero los costos son igual. O sea, terminai terapiándote porque es muy estresante y no te das cuenta. Trabajaba y trabajaba y trabajaba. Yo trabajaba en el clínico, quería mostrarlo en el clínico porque era una rega muy interesante, porque en la mañana yo podía estar en Quilicura, en un barrio peligroso, al mediodía fotografiando un poeta, y en la tarde estar en Pitacura, y en la noche media de nuevo en la periferia, a terminar. Y hasta que era un tema que mantenía. O viajaba a la Patagonia, a hacer un trabajo. Entonces vuelvo a lo mismo, estos oficios que permiten estar en lugares que nadie más va a estar. Sean terribles o no, ojo, ojo. Si hay fotógrafo de la naturaleza, lo que estáis viendo, no va a haber ningún turista. Si hay fotógrafo de la naturaleza, a veces son montañistas, que se han ido disescaladamente, pero no sé si no, no sé si no, no sé si no, no sé si no. Pero a lo mejor no vaya a tener costo inmune. Eso sí. Si va a ocurrir un terremoto, no vaya a salir mal parado. Si yo sí. Vaya para ver qué tan mal parado salgáis de ti, de cómo eres tú, ¿caché? Cómo absorberte ese dolor, y esa tensión, de tener la tensión que tenés que tener una historia. Y que generalmente tenés que estar charla. Y aparte de eso tenés que tomarte la tensión de estar viviendo realidades muy duras. Y eso, tenés que tener que vivir con eso, ¿no? Porque me va a golpear igual. ¿Qué o sí? ¿Con qué equipos trabajas? ¿En qué enfocas? Generalmente trabajo con UFI. Ya sé. Y cámaras compactas. ¿La X100V? Sí, la X100V una maravilla. Sí, tengo la X100V. Una maravilla para todo en general. Tengo un lente fijo. No puedo cambiar el lente, pero yo como ejercicio recomiendo, yo trabajo siempre con 35 milímetros fijo. Yo trabajo con lentes fijo. Tengo zoom, pero es como para trabajo corporativo. Pero lente fijo es lo que yo recomiendo. Con calidad, porque te permite moverte tú y sacarte el miedo. Si tenés zoom, con un 70 milímetros, te pones un medio cobardón. Empecé como fotografía el petejo y no tenía intimidad. El petejo. También tenés que estar abriendo a la gente. Es un muy buen ejercicio. Estás fotografiando algo, si logras ir a leerlo, el cuello, si quédese de vuelta, está ahí bien, está ahí metido. ¿Ya sabés? Y ese tipo de cámaras, como las cúpulas, las compactas, esa cámara no suena. ¿Ya sabés? Esa cámara no suena. Es una maravilla. Donde yo partí este proyecto, esas cámaras no estaban. Eran digitales así de un kilo. Ya la sacaban en la bola y era como un árbol de Páscoa. ¿Ya sabés? Me veía todo el mundo. Ahora hay cámaras compactas. Con buena calidad de imagen. Y lo recomiendo siempre, y por la espalda también, lo recomiendo siempre que trabajas con cámaras compactas. De buena calidad. la X-Pozy, la X-Protect, la X-100, ese tipo de cámaras, funciona muy bien. Tiene un bolsillo, nadie tiene que probar, la imagen increíble, tiene un 35 pijo, entonces, dejáis de ser un flojo y te ponés tú. Estás conectando las cosas. ¿Entendés? No, te voy a ir un poco, un segundo de trabajo. la X-Pozy, yo estoy entendiendo que el marco se puede hacer un poco de tiempo, y una cosa que me pasa, es que hace tiempo, pero ojalá para crear un mismo, lo que la persona con su pie, con su comida, con su relación un poco más. Es un paso, y un poco de tiempo, y crear ese tiempo le cuesta más. Entonces, tal vez, ya, ahora no te la haría, había nada más, no es importante, pero tal vez, para que, se, 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 un poco menos tiempo, y puede llegar a ser, un poquito, un remontaje a fondo, con la misma, calidad humana, que el contexto, que puede tomar en tres meses, en tres semanas. ¿Qué es lo que podemos, nos conectar, obligar, como para llegar, a hacer lo mismo tiempo? En general, no lo tienen, sobre todo, no se está basando. Entonces, por eso, yo no puedo ir por personal. Por ejemplo, que le gané una beca, un minato, una charla, porque si yo, un soldado, y, y son de largo aliento, son personales, ¿caché? Ningún trabajo, te va a permitir, es muy raro, sobre todo, en su tiempo, que te deberían faltar seis meses, un año, tres, nada. Entonces, recomiendo mantener los proyectos personales, paralelos, aún desarrollando el trabajo, y desarrollando más vida, el ámbito, ¿caché? Y el ojo. Eso te permite después, en tres semanas, en una semana, o en veinticuatro horas, tratar una buena nota. El ojo, ¿caché? Y poder observar, rápido la historia, 7.000 los cóndores, que se están muriendo, la historia en un tío. Oye, los cóndores, se están muriendo, un tío, te perdí. Los cóndores están muriendo, porque están poniendo basura, en el despedido del tío. Tienes que ser rabio, en la producción, y ahí la producción es fundamental. Producción, tengo transporte, ¿cómo llego al transporte? ¿Quién está a cargo del tío? ¿Con quién hay que hablar? Rápido, gerencia, ¿quién es gerencia? ¿Quién es el nombre? Pedrillo Tanto, ok, ¿Cómo llego al permiso? ¿Cómo llego al permiso? ¿Cómo yo le explico a esta persona que no me voy a cargar a la empresa contando su historia? ¿Cachai? Ahí entras tú, porque entras tu habilidad. ¿Cómo yo le explico? Yo quiero contar, vamos, que no puedo, que no puedo dar, la, la, la. La persona que le dio su permiso es la chave. ¿Uno? ¿Una? 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 Sí. ¿Una? ¿Una? Sí. Ya. Es diferente cuando hay estudiante a cuando hay un medio de acá, ¿ya? Cuando estés con un medio, mirá, yo vengo de, qué sé yo, no me he estado a la aula, no sé qué está ahora, o en MOL, vengo de MOL. ¿Culturizarte? ¿Ah? ¿Culturizarte? Es como medio circular online. Claro, tenés que escribir un medio, ¿cachabes? Si envíte un medio, ya la cosa cambia un poco, porque es más seguridad. La manera como te parás contra la gente que te estoy dando es segura. No duven, no lleguen, diálogo, piense todo antes. Lo que pasa es decir, si uno llega, fíjate, si uno llega a hablar con la gente, a pedir un permiso, una bolia, a hablar con la dirigente. No conoce a nadie, ¿cierto? Ya, no, no conozco a nadie. Voy al almacén. Y en el almacén le digo, hola. Y ahí te dije, ya, guarda una. Hola, ¿cómo estás? Directo. Y no titube. Lo mismo que cuando uno pide a hablar en la calle, entonces alguien te viene a hablar y empieza a titubear. Entonces, pero, hay que pensar, ¿no? Ya, firme. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le ha dado? Hola, ¿se conoce alguna dirigente acá por la gente? Ah, sí, la maría tanto. Y me volví a hacer 40 años. Perfecto. Le digo, ahora, vengo acá. Es la manera como te comunica, es fundamental. Sí, voy a ir. No titubeé, no tartamudeé. La idea tiene que estar clara. La idea es como apontarle la fecha. La idea es decir que no hay un buen lado. Ahí, en la CEPAN, en cualquier lado. Van a decir que no. Bien informado de lo que quería hacer, bien informado de lo que quería hablar. Y ahí, si esa dirigente dice, claro, va a hacer todo eso un texto. La verdad, va a convertir en tu texto. ¿Está bien? O sea, ese es tu fixe. Y no lo sabe. Pero la cara no me tiene. O sea, ahí, tú empezás a mover. Tú la tenés que mover. Explicarle qué es lo que quería. Yo quiero un mural de un cabrón muerto. Ah, sí, el niño de Juanita está al lado. Mire, yo quiero a alguien fumando. Ya, tenemos que hablar con un cabrón. Juanita tanta tiene a un familiar que fuma. Y ahí tú vas a ir construyendo tus fixe. No siempre el fixe está como que tengo un Instagram. Soy fixe de Juanita. Eso no va a pasar. Claro, pero eso pasa que la gente quiere hablar. La gente, por lo general, quiere hablar. O sea, no sé toda la gente, pero por lo general. En general, sí. En general, sí. También ellos sí no quieren hablar. Hay temas que son peludos que no quieren hablar. Cuando hablan con vecinos de Nárquez. No. Y es lógico que no quieren hablar. No quieren hablar. No es lógico eso. En esas situaciones que son más como límite, ¿no le ha tocado como en algún momento decir como aquí yo no voy a fotografiar o a llegar a alguna instancia que se pone más complicada? Sí. ¿Éticamente hablando? ¿Éticamente hablando? Sí. Sí, pero más complicado. No alcanzo. ¿Dejamos? Sí, empezáis a leer. A leer como lo que está pasando. Y caché que no hay buena onda. Y estoy muy atento, escuchando. Como que varias veces como que me dirían. Como bien. O sea, la estaban armando como bien. Yo venía a lugares. Y ahí tienes que saber cuándo. Esa es muy importante. Para lugares peligrosos. Saber bien cuándo la cosa se está pasando como extraña. Y tenés que confiar en tu bala. 100%. Bueno, como extraña la cosa. Y el triste cuando están dominando la situación. Y salí. Y siempre en un par de cargos. Yo pensé que me venía a otro país. Y después en el fin me ponía a otro. Y en mí creo que eso es un muy mal negocio. No explico historias. En lo que digo. Y los pocos tienen a ver. Estos vivientes. No creo que los pocos tienen a ver. Muy bien. Muy bien. Claro. Pero al final. Una cosa es como. El estado de nosotros. Pero yo me refería a como. Es que. Alguna vez. En alguna situación. En la que tú dijiste. Como no voy a sacarle foto a esto. Porque. Puede causarse un impacto no esperado. O como éxicamente. No es correcto. En lugares que no fotografié. Porque generalmente. No había mucho abuso. Y de cachar. Había abuso sexual. Que no estaba. Ahí me. Ahí. Venuncié. Pasé el aviso. En el niño. En el riesgo. O sea. O el niño. Sí. Eso pasa mucho. 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 De abuso sexual. De una durada. Eso es muy peligroso. Ahí no hay. Todos saben. Porque lo que no entiendo. Claro. Los que en el municipio. O el cenario. Que para. Joder. Yo no estuve. No. Pero. Sí. O hablé con las dirigentes. O las pizzas que yo tenía. Es más. Hay dos niños. También. La situación. Muy precaria. En tal casa. Muy precaria. Y. En el piso. Que no se le puse. Se nota que son niños. Muy dañados. Lo hace. Y todo. Lo hace. Eso es muy bien. Ahí me. Hay mucha. Con los niños. Que se van. No. Sí. Hay una historia. Que no contaron. Terrible. Podría. No. No quiero. Podrán. Tener. Estoy un poco terrible. Generalmente. Un abuso. En este tema. ¿Algún momento. El más crítico. El más justo. El más complejo. El más difícil. Sí. Eh. Aquí generalmente. Yo creo que no afectó. Todo la guada. Generalmente. Se ponía. Siempre se ponía difícil. También se ponía a consumir. En los fumaderos. En los casos. En los fumadores. Ahí se ponía difícil. Siempre. Siempre la salida de edificios. Siempre me iba con una cachita. ¿Cómo lo haces para retener. Poder sacar la foto. Para llegar a hacerlo. Ay no. A tu mano. Tiro la foto. Y el partido. O me dio un chanchazo. Este es un mesito. Firmando. Firmando es más difícil. Ya hay una foto y viendo esa escena. Entonces yo en la escena. Tuvido la veo. Y la voy leyendo. Entonces cuando más o menos va a pasar como esto. Cuando va a pasar la escena. Yo tengo la lectura antes. ¿Cachai? Como fotografía del deporte. Entonces más o menos cachai. Como funciona. En la misma lectura. ¡Pah! Y la foto. Pero cuando estáis filmando. Un poco no es complicado. Pero. Trabajé también con un amigo. Que hice una película. En Pola. Y lo que hacía. Era. La regla. Ahora siempre grababa. Siempre grabando. Siempre grabando. La visión. Están descargados. Día, sí, día y tanto. Pero. Firmando era. Estabamos con todo. ¿Vale? Y le pasaban por unas cámaras. Chicos. Una loca. Que iba a comprar pasta. Y un amigo. Hice una película con el. Sepúlveda. ¿Cómo se dice? El José Luis. Bueno. Pizarro de esta película. Con la de Bajo de Mena. También con el Rony Fuentes. José Luis Sepúlveda. No sé si lo puedo hacer. No lo con el cine. Sí. Experimental. Experimental. Ahí hay una. Una película que se llama Harley Quinn. Y es que hay fotos miedos. Debajo de Mena. Hay alguna foto. Que esa historia partió. Eso no. Mucha. Sí. Partió por una historia. De unos niños que murieron quemados. Y cuando viven asignados. No pudieron salir de su casa. Es la mamá de Harley Quinn. Estaba bueno. Estaba por el periodista. De los conceptos. O entonces. Por lo mismo. Volvía a los periodistas. Que uno se va recorriendo. De historias por el periodista. Y no quiero hablar. Le vamos a radio. A esto. Pero no tenemos tiempo. Aquí nos pasamos con las niñas. Tengo una pregunta. El tema de los derechos. Por ejemplo. Si vas a publicar en un medio. Le pides la reautorización. A los que le sacaste las fotos. Simplemente. Deberíamos. A ver. Y nunca te ha pasado que te demanden. Como voy a publicar en mis fotos. Y. Ah. Nunca te ha pasado. Es verdad. Bueno. Eso es bien increíble. Porque en Chile. Estamos súper atrasados. Para hacer temas. De las imágenes. Porque Estados Unidos. No puedes sacar ni una foto. Ni firmar nada. Si no hay derecho. No puedes seguir nada. No tienes que revisar más. Porque tú. Sí. Estamos por la obra. Porque cae. Y la doctora. De la noche. No. No. Si necesito fotografía. Y hay escenas que yo no tomo. Y no vuelvo a ver a esas personas. A lo mejor la cámara ya no están. Atenta. Contra la fotografía. No es porque. Va a poder discutir. Si hay un moral. O que se está colocando en la calle. Si hay una bala. Están que viviendo con un moral. Pero si es una escena hermosa. Con una luz. 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 ¿A quién? Te voy a ir. Si hay un permiso acá. Explicarle a alguien. Firma. Yo en la calle. Firmar algo. ¿Cachai? Eso va a caer en un vacío. Y atenta contra la fotografía. Les voy a mostrar. Este es un sub tema. Aquí en el Tricere. Y después trabajé. Porque como recorrí tanto. Me estoy encontrando. Se llama In Memoriam. Entonces yo recopiré. Aquí no están todos. Porque tengo muchos. Todos los memoriales. De los que hay en la calle. Y yo. Muchos años recopirando. Y después. Algunos. Y es como un sub tema. Que tú vayas observando. Entonces ahora te está trabajando. En la historia. Pero después tenemos. Las micro historias. Dentro de las micro historias. Y es súper interesante. Ir desarrollándolas. O una y producir arte. Es importante. Trabajar. No vamos a estar rápido. Si no vamos muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Qué más que al 10? Ah sí. Ya estamos como en la hora. Pero vamos. Ya luego. Si no vamos a estar más rápido. Vaya. 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 Pero para que entiendan que. Es que está siempre reduciendo. O sea. Es un tema. Como un periodista. Es un tema. Y de repente. Que hay un sub tema ahí. Y hay que tratar de no ser flojo. Y decir. Para alguien. Voy a trabajar esto. No. Ah. Ya. Le voy a mostrar el multimedia. Es un concepto. Le voy a mostrar el Amazon. Es un concepto. Y claro. Es un concepto. Hay alejanderolibares.com. Para los que tienen. si alguien tiene dudas me puede escribir ¿cómo podemos ver de nuevo lo del otro? el otro proyecto este se puede ver solo ahí por la calidad de imagen este proyecto lo hice junto con mi hermano que es fotógrafo tenemos una editorial Cristobal es que justo en redes sociales estamos preguntando si eres el hermano si, si, es el hermano ¿es que él hace las pareciones? ¿ah? si, si, trabajamos con esto tenemos una editorial hacemos libros de foro si, uno de los editoriales más chicos que yo somos la misma persona estamos bancando todos eso es lo que queremos hacer ya, este proyecto es un proyecto multimedia que hicimos durante la pandemia y se los quería mostrar para que ya no tienen que tener alternativas durante la pandemia nosotros no podíamos hacer estos trabajos que eran de inmersión e intimidad no podíamos salir estábamos encerrados y tampoco podíamos meter en una casa la gente que corríamos río con nosotros y hacíamos que corríamos río con nosotros entonces los cristianos nos cabeceábamos y decíamos ¿qué diablos lo hacemos? para contar esa historia de los muertos del COVID que no se conviertan en una cita que vamos a hacer igual pero ¿cómo lo hacemos? y construimos hicimos esta página se llama el hábitat del último instante ¿de dónde tenemos? ¿de dónde tenemos? ¿de dónde tenemos? ¿de dónde tenemos? ¿ya? ya y reconstruimos la historia de los muertos del COVID de este trabajo que hicimos desde la casa porque no podíamos salir y postulamos un fondal ¿qué hicimos nosotros? se disparó toda la era digital hacia full y recopilamos todo el material de los familiares o amigos de los muertos de COVID buscamos esta historia son 12 casos y lo que hicimos fue ir recopilando todo el material que tenían ellos y después cuando pasó el encierro nosotros fuimos a rematar con video tenemos cámaras 360 audio, grabamos con tasca y fuimos reconstruyendo esta historia y la montamos en una página web junto con un equipo de trabajo periodistas diseñadores web, directora de arte y nosotros con Cristóbal que rastreamos la historia entonces ahí vamos contando historia historia esta era la casa y es decir reconstruimos los últimos instantes de los muertos del COVID o sea esta persona acá ya construyó su casita en la clara ya todo este es el primer caso de COVID la profesora de San George que murió su marido ¿ya? y su sueño era irse a vivir a los moyes y ahí está la casa de los moyes y ahí tienen que verla tienen que habitártela ahí está la casa y después vamos viendo otra gente que ha hecho la cámara 360 entonces aquí es lo que puede hacer no voy a cerrar la punta porque tengo que ir un computador adecuado tú recorres su último espacio con la cámara 360 nosotros escuchábamos tanto la palabra de ponerse los zapatos del otro que el dolor después de los sabios sobre todo que están solos y todo y nosotros decíamos ¿cómo uno puede evitar el dolor del otro? entonces por eso hicimos experimentar con la cámara 360 donde se puede recorrer su último espacio incluimos archivos de ellos de último cumplan y aquí murió la mamá y el hijo tienen que recorrer ustedes la historia con detalle por favor vean porque les puede servir mucho y entre medio fuimos poniendo datos como para airear la historia y también si se fijan están los datos del COVID pasamos a la historia este es un ciclista que murió entonces usamos su material de archivo porque nosotros podemos usar el archivo de la víctima al final del COVID para contar su historia nosotros funcionamos como editores y después rematamos con algunos videos en este caso por ejemplo es solo un video todas las historias son distintas tenemos un inmigrante tenemos un asilo que es todo el majo espiado esta historia por ejemplo es solo un video de la hija en el funeral de su mamá a ella le permitieron ir sola entonces ella grabó todo en vivo por Facebook es terrible como que resume toda esta historia de soledad de morir solo durante la pandemia en el COVID lo resume todo en un video en un live de Facebook es terrible escucharla y como entierraba su mamá la envuelta en plástico que no la tuvieron más entonces en esta historia nosotros solo pusimos el video de ella y un pequeño texto de José Rafa y una foto y así estuvimos contando la historia cada uno tiene una diferente materialidad o soporte como se ha dicho y entre medio un contextualizante al final esto se convierte como en un museo de la tragedia online y después cuando nos contaron la foto se bajó un poco ya había más seguridad de nosotros poder entrar en tu casa sin vendernos el video ya fuimos a casa a hacer reproducciones con fotos hacer retratos hacer videos hacer audio a que nos contaron la historia a recuperar sus audios en los whatsapp al final yo creo que o sea lo que ahora si no hace es muy bueno tiene que certificar un poco el saludo para su proyecto pero como puedes involucrar la muerte de tantas personas siempre al final porque a mi lo personal no sabe que me como que todo cuando quiera demasiado en el periodismo cualquier caso me queda muy fuerte como uno puede hacer un poco de barrera y si no te está funcionando estáis saliendo muy mal de los roboteos una pequeña terapia para que alguien te ayude si es muy difícil si tu pregunta es muy difícil muy difícil porque incluso uno que ya es más duro más de sangre fría todo empieza a afectar de otras maneras que no te hay que poner para genio una guata una guata una guata una guata una guata una guata esta cuestión es una migra teistiana que murió sentada en la silla porque no la fueron las 20 minutos aquí teníamos los audios de la gente de la municipalidad que sea puta esta negra de mierda que se viene a morir un sábado este reporteo lo duró un año pero antes de eso costuramos un fundar no teníamos un peso imagínate la pandemia no había llegado a la gente o cómo financio todo esto costuramos un fundar nos ganamos un fundar pero ya lo habíamos armado llevaron un lugar hicimos a trabajar y estuvimos seis meses más porque no podíamos llegar a la historia porque reportear desde la casa no funcionaba mucho esta persona era muy sola en entonces lo que hicimos si ustedes ven ahí tenemos todos los audios con los compañeros de trabajo ¿dónde tenían familia? tenemos todos los audios hasta que se mueren hasta que los amigos lo llaman y le dicen Cristiano 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 contéstame no tenemos nada de oxígeno o sea cuando vean esto con un cuarto en la mano la página es dura ¿por qué? porque la pandemia fue dura ahora ya nosotros seguimos para adelante en la naturaleza de los humanos seguirlo más pero hay gente que la pasamos mal la soledad que era terrible pero espérate no entiendo el caso de él ¿el es el que se murió? sí ¿y cómo consiguió el que se murió? por los amigos escuchamos el caso ya no nos acuerdo cómo llegamos al caso ya no habíamos tenemos un muerto amigo compañero con todo lo y él murió acá no tenía familia aquí habla con un compañero de trabajo escuchándolo hola tú estuviste sí oye qué onda tenés fotos mire tenés una foto tenía alguna audio algo tengo todas las conversaciones en whatsapp si hubiera llevado el espacio no sé si mandan las dos y aquí están si no hay la historia bueno ahí están los audios pinchando y van a escuchar las conversaciones hasta el final hasta que ya no contestó más ya estaba ese tema esa historia es solamente audio solo un audio más en texto que hacía el periodista que es introductorio de cada historia aquí volvemos material vamos a visualizar así mismo sexualizando lo que está la pandemia aquí lo mismo video de archivo que nos veía la vida de esto aquí lo fue lo mismo audio está todo el audio de la enfermera porque la familia no podía ver a este personaje no podía ir al hospital a ver a su papá entonces lo audio se le manda a la enfermera y aquí está todo el audio de la enfermera hasta que se mueran hay que ver palpar de la manera más cercana lo terrible que es ver a una familia muy de soledad aquí lo mismo video de otra familia de los transalarios ¿no? de él seguimos contextualizamos datos duro datos duro video de él esta historia es muy terrible porque se mueran los papás y yo quedo solo después se lo hubiera hablado de un niño huérfano de los niños huérfano o los tíos que si yo abuelo yo lo uso mucho pero nadie nunca eso aquí hay una historia hay un audio del hijo terrible viviendo el amigo que saluda su papá nosotros conseguimos todo ese material como usted va leyendo y esto no da audio y pueden habitar y ponerse con zapatos de otro de manera que se mira más cercana el hogar de ancianos que lo hogar de ancianos no se quiere hacer un mapa de cuál es necesitar porque los hogar de ancianos tenía que estar un montón de personas un edad de la prestación uno está acostumbrado a ver desde el hospital como que ese es lo periodístico como a ese nivel como la mascarilla como que ya no impactaba mucho pero parece que esta mirada íntima es como mucho más pago a nivel laboral es como wow fue casi imposible es lo que pasaba en las casas a los otros lugares si no podían no podían todas las casas es como una información tan como de la realidad tan que el fondo sobre todo para los negacionistas o la gente como que no creíamos es como una realidad que te golpea y te da cuenta y te muestra gente como o cualquiera quizás de acá quizás se le ocurre a los familiares o amigos no tiene idea la soledad la soledad es muy horrible cuando usamos cabras hijas viveros varios soportes varios soportes del archivo principalmente archivos entonces le quería mostrar esto para que entiendan que también hay otro camino para poder contar una historia cuando uno no puede llegar con la cámara o algo de una historia que puede contar de una manera ¿Tienes otra pregunta? Sí ¿Tienes otra cosa más documental? lo que hago yo es más ensayo documental incluso no es como un ensayo si te echas como un medio tenés que saber responder con la luz que hay y de buena manera buscar el ángulo así un adulto de las 12 el día que es durísima y mala sobre expongo y solamente levanto con una línea de luz que se vio en el pelo hay uno resuelve para mí es periferia y que es el estilo que a mí me gusta yo trabajo ojalá con unas poquitas luces o sea esto es oculto ¿Caché? si yo me mantuve con esa estética mínimas luces posibles es trabajar en una sonda ¿Es como una letra ¿no? ¿Lo que te cuesta y lo que...? Para un proyecto si un proyecto mira de largo tiempo no manejo yo la luz en general pero me preocupa más o sea tiene que estar bien expuesta hay gente que le gusta las fotos más sobre expuestas o más José que es un fotógrafo que trabaja como un estilo que es mucho ahora que es muy sobre expuesto el formato madera con un poquito y otra gente que está formado oscuro pero tiene que estar bien expuesta a mí otro tema del contenido lo que está en el rectángulo ¿Caché? Es que yo le pongo más fuerza a eso lo de la luz después tú lo vas interiorizando lo vas a ir trabajando rápido también tienes que ser rápido para eso para la cámara y la luz yo se leo aquí las lecturas tienes que cacharlas tú rápido sin el fotómetro tienes que tener esa habilidad trabajo bueno acá también para los alumnos de cine porque esto como hoy en la Universidad de Periodismo para que también fíjense que también para el cine documental es súper importante eso que el cine documental es la diferencia de la ficción de la ficción si vas a montar y vas a armar un plano con poco y toda la cosa y vas a tener un tiempo para montar en el documental y vas a estar así haciendo seguimiento entonces la luz adelante puede ser una toma increíble y te queda mal enfocada y mal iluminada y te sirve y tienes que ponerla igual o porque hay ciertos recursos que para mejorar la construcción yo trabajo por ejemplo sub-exposed muchos fotógrafos trabajan sub-exposed con las tecnologías que acaban hablando ahora con el digital todo ¿por qué? porque al trabajar sub-exposed si me queda oscuro y digo mira cuando fue negro tengo un rango un amplio rango para alcanzar la sombra y luego la que me muestra este de ahora yo puedo levantar una foto oscura la puedo salvar de hecho salvo buenos colores en cambio si yo estoy sobre expuesto no hay info no hay info en el sensor no hay info en la película donde quiera no hay info sobre expuesto no hay y que más que más ve como lo arreglay en el discurso pero en general yo trabajo para si la luz está complicada si la cosa está jodida si no tengo tiempo sub-expongo más puntos dos puntos bajos toma negro toma negro y huella segura y ahí durante ahí ¿sabes? ese puede ser un consejo para atrás aquí hay otro archivo nosotros rescatamos también los pantallones de Zoom todo el mundo está en Zoom ¿cierto? entonces yo aquí tengo cómo se despedían del papá en el hospital todos los pantallazos y tenemos el video de Zoom donde está la familia donde está ella está en Estados Unidos ¿sabes? y ahí está el papá muriendo rescatamos todo el material aquí está la experiencia sí, claro ahí está la cámara donde está mostrando el papá y ella está muriendo y ella está despedida aquí está la familia antes esta fue una compañera de básica que yo no hablaba con ella hace 20 años de rastrear 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 otro amigo me dijo el papá ¿te vas a ver de la madre del creón? no, no, no el curso y fue a hacer y tal la su papá murió la encontré es mostrar y ahí está la historia no solo es que está ahí ahí y ahí y ahí conseguimos todo este material o sea estaba bien ahí todo oye el viejo que jodala pero ahora el viejo que en realidad está perfecto lo que te cuentan todo está perfecto entonces aquí está la familia en Estados Unidos se están despidiendo o sea le están dándole fuerza hasta que ya no digo nada pero bien el funeral sigue acá esa es la nueva forma de comunicarse entonces están ellos ya entregados y ahí está ahí nos dan un poco la historia de su señora y yo le quita la cámara 360 de su ubicación y su esposa vamos a ver si funciona entonces yo puedo habitar su último espacio ¿sí? la familia entonces está en esa página ¿no? sí aquí están los permisos aquí están porque hay que conversar mucho hay que pedir el permiso porque también tiene fondos del Estado pero me imagino que es como su propiedad cuando finalmente se le quedó ¿no? para ellos sí están todos muy contentos porque todo el mundo siente que sus deudos se convirtieron en una cifra y todos seguían la vida así entonces todos quieren que pertenecer a alguien mi marido oye otra cosa cuando contactaste a estas personas lo hiciste de manera privada o lo publicaste con tus redes sociales buscando personas como que cuando fue todo como bien privado sí la última cosa en ese momento es que estoy haciendo la alemática creo que también estaba haciendo una especie de un usuario pero un usuario muy tradicional y hay otras personas por ahí que nos contactamos y yo lo que empecé a buscar en la prensa primero el conocido y la prensa se parte con los conocidos y le di prensa 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 ahí nos cuentan joyitas de copiar de chicos y ahí nos van contando cosas que también estábamos de interacciones pues ahí vamos rastreando nos gustó mucho mucho tenía que hacer algo más rápido y yo que habíamos procurado dos meses y nos tocábamos contar la historia y que resumían esto acá también ¿te fijas? yo estoy mandando ahí esto era todo para la familia y los chicos lo hacían en live para la familia y ahí se están describiendo entonces aquí pueden ser empáticos empáticos empezaron a hablar todo el mundo con el tallido empáticos los otros jardineros y después con la pandemia al principio éramos todos empáticos todos aquí uno puede espaparse un poco más y evitar un buen ejercicio para los periodistas que les cuentan la historia verlo y tratar separar ese dolor y ser frío y con todo esto igual creo que esa sensibilidad te ayuda de una manera a mirar la vida también o sea la necesito la necesitar porque si vi un cubo lleno no las vaya a ver no las vaya a ver la necesidad es lo más sencillo es una sensibilidad entonces aquí tenemos varias historias más este es un doctor que era muy querido en la Santa María y murió y lo despidieron y hicimos los archivos y los mucheríos lo despidieron toda esta asociación ahí está él eh lo que es que se trabajó le quita el video cuando lo ahí lo llevan lo despidieron en la Santa María claro ahí tenemos luego tres porque nos sacamos algunas porque el sábado hizo uno que vaya grande la revista el sábado y de ahí le cholearon un paso mes 7 claro entonces ahí mes 7 exacto cuando llegamos el mes 7 y nos faltaban la historia ya había que llamar a nuestro colega ahí está el equipo y mi trabajo una pregunta como estaba diciendo que ha puesto todos los trabajos en general que no contendiese emocionalmente a todos los interesantes a toda la realidad eh quien pasó el tema el tema el tema de la telemática la en general es un tema el tema de la televisión de lo tanto trabajar aquí solo con esta historia como el instituto de la telemática eh me frustró al principio mucho hicimos este proyecto porque estábamos muy frustrados porque no podíamos salir yo ya estoy acostumbrado en tantos años a salir a la calle hay una pandemia lo lógico es nos vamos a la calle nos vamos a los hospitales nos vamos a las casas nos están poniendo los abuelos nos vamos a las casas nos vamos a por de mena a puente a buscar no podíamos hacer nada entonces primero tuvimos mucha frustración fue muy duro por ese lado mucha frustración y después cuando logramos financiar y armar el proyecto ya nos sentíamos mejores que hicimos algo pero sí hay cierto vacío primero porque estoy fotógrafo me gusta la foto fija de hacer mi paso estoy abierto a hacer otros proyectos un montón más pero eché de menos que la foto